¿Qué es la Comisión de Asociados? Muchas veces nosotros desde la filial y en otros casos, como en esta oportunidad, en conjunto con algunas otras instituciones de la comunidad. Bueno, concretamente en esta charla que ustedes participaron ayer, hicimos la relación con la Tecnicatura de la Escuela Normal y se van a dar una serie de 5 cursos. Ayer empezamos, por suerte arrancamos acá en nuestra sucursal, y se hizo la primera charla que tenía que ver con explicar un poco todo el movimiento cooperativo, la inserción y el momento actual del cooperativismo en los tiempos que nos toca vivir. Así que bueno, estamos muy contentos porque participó muchísima gente, vinieron alumnos de la Tecnicatura, profesores, gentes asociados, gente de la Comisión, empleados del banco y funcionarios también. Yo les agradezco en serio la participación, el espacio que nos dan para poder contarle un poco a la sociedad todo lo que venimos haciendo, y desde ya quedamos en contacto, va a ser un gusto trabajar en conjunto, ojalá que podamos hacer algo. Gracias a ustedes, muy amables.